Amigos, amigos de YouTube, buenas noticias, dímelo, buenas noticias, vean, vean que tengo que, ahora si, estamos listos. Bueno, mi gente, hoy es 17 de julio, hoy me tengo que ir a traer el pasaporte, pero antes llamaré primero, tengo el recibo, este es el número, que enfoca ahí la cámara, ese número que tengo que llamar, 17, aunque la antena es la fan, no la aguanto, llamaremos y veremos, si me dicen que está listo para ir, a retirarlo, bueno, amigo, vamos en camino al banco, para el recibo, el recibo que se necesita, documento, para sacar los pasaportes, Bueno, mi gente, hoy es miércoles 25 de julio, desde aquel, semana pasada, aquel miércoles, me habían dicho que trajera la, que viniera a retirar el pasaporte, bueno, me dijeron que viniera la semana después, aquí voy, aquí voy, esperemos si será cierto, vamos dando la vuelta, vamos pasando por aquí, que va caminando este chapelo, llegamos, hey, para acá, Dios mío, mucha gente, mucha gente, está aburrido, estamos esperando la sala, esperando, estamos buscando, decepción, mi gente, decepcionado, ahora me acaban de decir que, otra semana más, o sea, que vuelve el otro miércoles, esto se está atrasando, por la situación que está hoy, mucha luz, que cae el sol, y ahí, con la compañía, el bro, saluda ahí, jaja, bueno, sería hasta la próxima semana, o una semana más, ya casi un mes, pero hay que tener paciencia, nos vemos, así es amigos, así es, estoy muy pero muy feliz, porque ya por fin tengo, por fin mi pasaporte, era hora, bueno, casi un mes me llevé, imagínense, casi un mes, me llevé esperando, así es, nunca hay que desesperarse, y tener tiempo, lo que más importa, bueno, mi gente, le agradezco por el tiempo esperado, y ahí, el resultado, sé que no es una gran cosa, para ustedes, pero, a mí me alegra mucho, y tuve miedo, mucho miedo, porque, volví a ir, y digo yo, había un problema, que no lo encontraban, y ya estaba esperándome, como media hora, hasta que lo encontraron, y ya, la buena noticia está, sí, y, no, si, si, sí, mercado, que la fábrica, que la fábrica, o sea, que es la quinta, si, hay que esperar, si, En la cintura traigo mi tuntú, mami yo quiero Agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles